a esta, nuestra comunidad más urbana. Y ha valido la pena porque hemos escuchado voces importantes de la Asamblea de Parlamentar de los Diputados, hemos escuchado voces importantes de los representantes, hemos escuchado voces importantes de los candidatos, hemos escuchado voces importantes de los sabidos indígenas de nuestros hermanos y hemos acabado de escuchar la voz importantísima de mi nuevo mejor amigo.